No importando las críticas, no importando las humillaciones, Filix Ramírez seguirá adelante, porque Cristo Jesús está con ellos. Cántelo conmigo, yo sé que lo saben. Los que con lágrimas sembraron. Dígalo, con rengosí, no se escucha la voz del pueblo. Donde sus lágrimas regaron. Hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán. Pero felices volverán. Adelante, muchas bendiciones a la corporación Filix Ramírez. A seguir hacia adelante, porque este es un inicio. Declaramos que vienen tiempos mejores. Trayendo el hombro en sus gavillas. Y en la garganta una canción. Y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas. Y en la garganta una canción. Y en la garganta una canción. El Señor anduina, pero felices volverán. Adelante, a seguir trabajando, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día el Señor vendrá a recompensarnos. Me adoramos, Señor. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Muchas gracias a la Corporación Philips Ramírez, a mi hermano Francisco Ramírez, muchas gracias por la invitación. Bendecimos a toda la familia, a nuestro hermano Alexander, a nuestra hermana Ana, Dios la bendiga. A todos ustedes muchas gracias por venir, a todos los pastores Dios les bendiga. Muchas gracias por este hermoso privilegio. Amén.